El Patronato Gil Guerrero Arturo González Rosas José Antonio Roca Por que se mejora Guerrero El señor Gobernador va a continuar con su propia meta de trabajo, ya lo acaba de anunciar Vamos a despedir De nuevo para nosotros resulta satisfactorio que desean ustedes que cuenten con un material común Muchas gracias Solamente con su permiso señor Gobernador Que nos vaya bien aquí en Acapulco, en Cihuatanejo, en la Costa Grande Ese equipo de capacitación, ese equipo que hacía falta en el Estado de Guerrero Y de esposa, nos haga entrega del equipo a los veganistas ¡Suscríbete al canal!